Bueno, no hace falta que expliquemos lo que pasó. Por un lado estamos investigando el autor material de lo sucedido. El casi convencimiento que no fue un robo fue algo mucho más complejo y la policía está trabajando. Ahora, hay una situación que no se puede desconocer, que no se puede negar y que no se puede ocultar. La situación por donde circulan los colectivos es complicada y estamos trabajando para resolver esa situación, una situación que ustedes vieron, patrulleros que no funcionan, que hay que empujarlos, más de 10.000 policías con COVID, pero igual estamos trabajando para dar soluciones. Vamos a generar un mecanismo de seguridad para garantizarle a los choferes que puedan trabajar tranquilos, pero por sobre todas las cosas, como dice el gobernador, a temas estructurales, soluciones de fondo, y para eso hay que generar un sistema integrado, conjuntamente con ellos, porque ellos son los que conocen cada baldosa, cada centímetro de asfalto por donde circulan. El lunes nos vamos a juntar para cerrar un plan que perdure en el tiempo, porque yo esto lo vengo siguiendo cuando era senador, yo estuve en reuniones con el ministro Ritondo y con Fernández de la UTA y los problemas siempre siguen. Entonces hay que generar un servicio que se perdure en el tiempo. ¿Dejar también, entonces, un intento de robo, qué fue? Mire, todo indica que no fue ningún tipo de robo, nada, los testigos, porque no se... Ahora estamos analizando la cámara, hubo que mandarla la plata, porque hasta el sistema de cámaras es complicado, pero lo importante es darle... ¿La cámara del colectivo? Sí, lo importante es darle garantía a los trabajadores, que de eso se trata. Los trabajadores y a los... ¿Qué es lo que puede haber ocurrido? Más allá de qué fue lo que pasó, porque hay un compañero de trabajo de ellos muerto, sea o no sea robo, hay una familia que quedó sin su padre. Lo importante es darle garantía a la gente para que pueda trabajar tranquilo. Y cuando digo garantía para trabajar tranquilo, no digo solamente el trabajador. Créame que los que más sufren la inseguridad es la clase trabajadora cuando tiene que salir a tomar el medio de transporte a la mañana, sea tren, colectivo, y eso es lo que tenemos que trabajar y mucho. Ministro, ¿podría reiterar el plan de seguridad? Bueno, nos vamos a... Perdón, me hicieron gritar mucho. No, no hay soluciones mágicas, nada se soluciona a la noche a la mañana, lo que se necesita es compromiso y entender de qué se trata. Cuando uno no entiende de qué se trata, no sabe cómo aplicar soluciones que hay que ir haciéndolo, son problemas estructurales que hay que ir resolviéndolo. ¿Hay acuerdo entonces, Ministro? No, esto no fue una negociación, esto no fue... Acá solicitaron que venga para que los ayude a que puedan trabajar tranquilos y de eso se trata. ¿Están satisfechos? Sí, sí, sí. No, ya lo fueron a levantar, lo que pasa es que perdieron la llave, los colectivos, si no tienen la llave, quedan trabados los frenos porque no tienen aire, pero más allá de esto no es una negociación, no es te doy esto, me das el otro. Es un compromiso, hay un compromiso nuestro, del gobierno de la provincia, de trabajar, de comprometernos, no hay soluciones mágicas, los problemas de seguridad son reales y hay que afrontarlo con energía y con compromiso. Y eso, lo bueno, lo importante es que confían que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se va a preocupar para resolverle el tema, saben que es un tema complicado, pero saben que estamos trabajando y que vamos a estar al lado de ellos. ¿Pero cuál es el plan concreto? ¿Más patrullos? Bueno, el lunes, esto son cuestiones técnicas que... Lo importante es que ellos sepan que... No, vamos a hacer, vamos a seguir por eso, vamos a hacer todas las herramientas, todas las herramientas que tenemos las vamos a poner para darle mayor tranquilidad y la semana que viene estamos trabajando en un plan integral. Bueno, hasta luego.